Música Antuano por una serie de mantas y vainas que se ponían muy cargadas, la oligarquía venezolana La clase alta Sí, la clase alta La clase más alta Terrateniente oligarca Porque no era per se todavía una oligarquía bien estructurada pero sí comenzaba a actuar como oligarquía Una oligarquía esclavista patriarcal La llama Juan Bosch En el caso de Bolívar, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios Y menciono los nombres porque esos apellidos y tener tantos nombres era sinónimo de abolengo porque se buscaba tener una especie de nobleza En República Dominicana el proceso fue un poco diferente por las condiciones específicas que tuvo la República Dominicana y nuestro padre de la patria o uno de nuestros padres de la patria de Juan Pablo Duarte era de la clase media o de la alta pequeña burguesía de Santo Domingo uno de los pocos núcleos poblacionales que pudiésemos decir que existía en esa época y menciono a Duarte porque Duarte no creía en un ideal de patria unos contra otros Duarte creía y en su ideario aparecen unos versos blancos cobrizos cruzados al mundo mostremos que somos hermanos porque esa era parte de la visión de Juan Pablo Duarte de que nosotros éramos hermanos y lo menciono porque parte de lo que se ha tomado como elemento para la protesta que dicho sea de paso es válida o sea toda protesta en principio es válida siempre y cuando se haga respetando el orden público y no solamente es un derecho es un deber ineludible usted protestar contra la tiranía y la opresión pero se ha dicho Duarte era Popis Popis ahora es una jerga que hace referencia a que era una persona acomodada pero Duarte si bien era de una familia acomodada lo que te define a ti no es solamente tu posición en las relaciones de producción tu posición en la sociedad sino lo que te define es tu conciencia y cuando vemos cuál era la conciencia de Duarte nos encontramos con una conciencia inclusiva al mundo mostremos que somos hermanos de hecho ni siquiera el sustento de Duarte era el odio al haitiano era la independencia pura y de República Dominicana y la organización y la soberanía propia pero no un odio hacia Haití de hecho Duarte participa en un movimiento en Haití que es el movimiento de las reformas que supuestamente busca los liberales haitianos cambiar el régimen que existía ya de Boyer que ya estaba anticuado y que tenía muchas diferencias y Duarte siempre buscó un ideal de inclusión un ideal de no discriminación como dije en una sociedad donde habían mulatos y negros y que había existido esclavitud hasta 1822 porque dicho sea de paso la esclavitud no la eliminan uñas de Cáceres la eliminan los haitianos entonces Duarte partiendo de todo eso tiene un ideal de patria que no es un ideal de odio es un ideal de inclusión y de organización dentro de los trinitarios y dentro de nuestros padres de la patria nosotros tenemos el ejemplo de Francisco de Rosario Sánchez hijo nada más y nada menos que de un carnicero Narciso Sánchez que llegó a ser defensor público lo que sería abogado en estos tiempos un hombre que era tal vez el de menor estrato social de ellos pero que en función de esa visión inclusiva de sociedad formó parte activa del movimiento entonces lo digo porque el derecho a la protesta no puede ir acompañado ese derecho constitucional a la protesta de un mensaje de odio entonces una de las características que tienen estos movimientos que usted mencionaba ahorita profesor tiene que ver con una amplitud en el temático una amplitud en el tema que se plantea la misma Nomi Klen a quien mencionábamos ayer tiene un estudio que se llama Vallas y Ventanas hablando de las características que tienen los movimientos a partir del año 2000 ella hablaba de que eran movimientos no estructurados que confluían de diversas tendencias en algunas consignas usted coge eso y dice ¿en qué consigna están coincidiendo aquí? en una consigna de una propuesta ciudadana yo sé que hay mucha gente que nos sentimos hastiados de un sistema político que podemos tener inconvenientes con las decisiones que ha tomado el presidente Medina o con las que ha tomado el candidato Abinadero el presidente Fernández o el presidente Hipólito o cualquier partido yo sé que la gente puede tener inconformidad y parte de la gracia de la democracia es que se expresen esas inconformidades y que en un proceso electoral conforme a la constitución se vote pero es conforme a la constitución es conforme a nuestro marco legal nosotros no podemos pretender que esa junta se vaya y que no sea el órgano correspondiente que lo haga porque oye fíjese algo yo escuché una persona planteando la junta tiene que irse y no pueden ser los suplentes y no puede escogerlo el Senado tiene que escogerlo la sociedad civil y yo me quedo pensando pero ven acá la constitución que es el libro que plantea las reglas de juego dice quién es que tiene que escoger la junta central electoral si usted quiere cambiar eso hay que convocar una reforma constitucional para cambiar las reglas de juego pero usted no puede decirme que en medio del partido cambiemos las reglas de juego y lo cambiemos de una manera tan irracional y yo tengo mis críticas y yo creo que hay mucha gente muy buena expresándose ahí pero también creo que hay gente que están instrumentalizando esa expresión y lo que me preocupa es que yo vi un señor haciendo una entrevista ayer hablando en términos terroristas y hablando de un mensaje no solamente de odio de un mensaje de asesinato hubo un joven ahí y lo estaban entrevistando como que fuera una figura diciendo la democracia no es funcional yo tengo 6 años yo que estudie 6 años no puedo valer igual que un chopo o sea fíjese esa concepción y yo no vi la condena enérgica a esa acción de ese muchacho que no estaba solo que andaba con un grupo hablando de la y con el que lo estaba entrevistando y con el que lo estaba entrevistando que por cierto ese que lo estaba entrevistando estaba muerto de risa y le hacía preguntas en ese sentido y mire sobre ese señor que lo estaba entrevistando hace un tiempo que con Guillermo yo me di cuenta y comenzamos a hablar de que raro era porque siempre que él aportaba planteaba una serie de cosas estrambóticas algunas muy alarmantes que uno lo veía con atención pero algunas estrambóticas como que no cuadraban y que si usted se pone a ver desestabilizaban dice Guillermo mira el olfato no me falla ese señor que está ahí está siguiendo una agenda bien elaborada con un fin de desestabilización yo le dije usted está exagerando lo mejor no se hacía lo mejor es una persona porque se decía que él era investigador internacional dominicano que lo que estaba era aportando la democracia y Guillermo me decía pero fíjate que coincidencia no sé si usted se acuerda fíjate que coincidencia el tipo siempre sale con elementos que cuando tú te pones a ver lo que buscan es desestabilizar no construir y ese individuo era que estaba haciendo esa entrevista y el tipo que él entrevistó habló hasta de asesinato y yo me quedo pensando porque eso se hizo viral donde ha estado la condena a que dentro de una propuesta ciudadana que puede ser bonita como esa se lleguen a colar elementos así eso contamina todo hubo individuos que querían bajar la bandera media hasta en medio de la protesta y usted no puede agarrar y violar las reglas de juego y tomar los símbolos patrios de acuerdo a lo que usted entiende porque señores yo soy dominicano y yo vi una persona diciendo varios extranjeros nos solidarizamos con el pueblo dominicano yo dije pero ven acá ya yo no soy del pueblo dominicano porque él debió decirme estoy solidarizando con la oposición partidaria que está protestando porque si es eso lo que están protestando ahí o puedo decir con la parte del pueblo que está protestando no con el pueblo dominicano entonces yo me quedé sin ser parte del pueblo dominicano y vuelvo y repito uno como ciudadano todo el mundo está de acuerdo en que hay elementos de la junta central electoral y de este proceso que merecen ser investigados yo creo que todo el mundo al unísono está de acuerdo yo por ejemplo estoy indignado porque se haya permitido eliminar y anular el proceso en todo el país cuando nada más había problema en 18 municipios o sea eso para mí no tiene lógica y es un uso inefectivo de recursos pero de ahí a que eso no tenga lógica que yo quiero imponer las reglas de juego y dividir socialmente y políticamente a los dominicanos en quienes son los patriotas que van allá y quienes no van allá no son patriotas ese discurso es un discurso que no es de Juan Pablo Duarte porque hay imágenes de Duarte diciendo Duarte era pop y Duarte era como nosotros no Duarte no era así Duarte era un individuo con una conciencia social y usted puede tener las mismas inquietudes de Duarte y eso lo celebro de expresión social y de cambio y vuelvo y repito yo no estoy condenando a los que estaban allá yo estoy condenando algunos elementos nocivos que estaban allá y algunos elementos como ese que dije que es disociativo y desestabilizador nosotros no podemos permitir que la estabilidad que se ha logrado en República Dominicana que la democracia que se ha ido construyendo en República Dominicana aún con todas sus precariedades pero con todas sus precariedades no hemos tenido un narcisazo porque se habla y se habla de que en República Dominicana hay signos dictatoriales que andan buscando sí andan buscando un mártir pero no hay un régimen como el que permita que se haga ese tipo de desapariciones o un presidente que diga que sobre un asesinato de Estado va a dejar una página en blanco quieren que la sangre llegue al río eso es lo que buscan todos van a buscar hacer lo que sea para que no haya elecciones el día 15 harán de todo bueno yo lo voy a harán de todo para boicotear porque es que es coca lo que les interesa pero hay que garantizar yo le digo algo ese grupo que está protestando hay que garantizarle sus derechos pero hay que garantizarle la no contaminación que individuos como ese que estaba diciendo ahí que hay que matar gente ese individuo aunque sea paradójico debe de ser investigado por el mismo la misma situación de sanidad del proceso por garantizarse ese elemento esa protesta y el derecho a la protesta pacífica a los individuos disociadores como ese que habló de muerte a esos individuos hay que investigarlo aunque no se vea bonito aunque aunque venga gente a decir que eso es represión si ahí tiene que haber determinada represión cuando un individuo quiere saltarse las reglas de juego y dice que la democracia escúchelo no es funcional o sea que las vidas que se ofrecieron en torno a la democracia para que tengamos las conquistas que tenemos no es funcional y que eso hay que cambiarlo por una dictadura haciendo alusión a la dictadura de Trujillo un muchacho que posiblemente obviamente no la conoció por la edad porque yo no la conocí tampoco pero es peligroso cuando en estos días se ha colado un discurso trujillista y viene una encuesta y me dice a mí que un nieto de Trujillo por ser nieto de Trujillo tiene un 5% eso no es verdad espero que no sea verdad pero cuando un individuo así se me cuela en esa manifestación y la gente se queda callada y viene un mensaje tan un objetivo uno tiene que poner la barba en remojo y como ciudadano a la vez que uno apoya el derecho a protestar a apoyar también el derecho a nosotros mantener una república dominicana inclusiva sin discriminación y donde no hayan esos problemas sociales ni esa guerra social porque una guerra social puede convertirse en una guerra civil no hayan no hayan ni esa guerra ni esa guerra ni esa guerra ni esa guerra designa